Buenos días, hoy es 22 de diciembre y el Evangelio de hoy nos narra de nuevo cómo San José se entera que el niño que lleva en su vientre la Virgen María, que era su prometida, es del Espíritu Santo, es el niño Jesús que vamos a celebrar el nacimiento pasado mañana. Fijaos, hoy es 22 de diciembre y leyendo el Evangelio de hoy podemos hacer una reflexión y es que, ¿no os dais cuenta de que con Jesucristo y siendo nosotros habiendo heredado la tradición cristiana, la religión y los sacramentos en el seno de la Iglesia nos ha tocado la lotería de la historia? ¿Os dais cuenta de lo privilegiados que somos? ¿Os dais cuenta de que ocupamos un lugar privilegiado de excepción dentro de la humanidad entera y completa de todos los tiempos? ¿Que hemos sido bendecidos con poder vivir cristianamente, con poder conocer al Señor, la historia de San José tan dura, tan difícil a veces y que nos da tanta luz de poder contar con la Virgen María con su sí a ciegas para todo? Felicidades porque te ha tocado la lotería de la historia.